¡Seliz Navidad a todos los niños de TV Perú! Un adelanto al día más mágico del año. Vivieron los hijos de los trabajadores de TV Perú, quienes disfrutaron una mañana llena de juegos, sorpresas y alegría. Siempre es bueno en estas metas compartir un poco con nuestros hijos y que mejor... perdón, se me va. Y que mejor que con ella, con compañeros, en realidad con la familia. ¡Qué es bueno, qué fuerte! ¡Por eso me ayudó a todos los niños de TV Perú! Muy bonito, muy entretenido. Lo principal, pues, no para todos los niños. La jornada comenzó con un show de magia, camas saltarinas, juegos y regalos, donde padres e hijos disfrutaron del espectáculo. Una feliz Navidad para todas las familias de Canal 7. Los niños se están discutiendo muchísimo. Pero ya nos ves aquí en los papás. Fundamentalmente detrás de ellos. Así es, claro. No solamente los niños, sino también los padres de familia, ¿no? Las mamás y los papás, los trabajadores. De una u otra manera, es una manera como nosotros los involucramos más con los objetivos de la organización. Pequeños rostros llenos de felicidad, que satisfacen a todos los colaboradores, quienes trabajan diariamente para que llegue hasta su hogar la señal de todos los peruanos. Sí, sí, está disfrutando a full. Poco a poco. Poco a poco está adaptando, pero bien. Dejando de trabajar un poco, ¿no? Un poco, un poco. Un poquito. Pero acá se trabaja más. Con sonrisas, luz y color, culminó la fiesta por Navidad para los pequeños de Teo de Perú, que no se quieren ir sin desearle una Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos los niños.